El láser ¡Uy! ¡Quién la! ¡Quién la! ¡Quién la! Malísimo, es malísimo Es malísimo, tío Ponte, ponte la pared ahí ¡Ponte la pared! ¡Ponte la pared! Que me dio toda la gaso Y no me deja construir casi ¿Tenés la gaso? 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 Sí Sí, tengo. Sí, tengo. Tengo tres Dame, 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 dame Ya te doy Casi le pegan un fracaso a este ¡Ah, su puta! No, ¿qué? ¡Cabrón! Yo puse pared y nunca se puso Y luego cuando disparó ahí, recién se me puso Viní lo que quiero, no sé si tenemos ¿Qué? A ver Vine